¡Suscríbete al canal! Estamos intentando salvar al rey Ladekan que le metieron cuatro balazos en el puto pecho y después de rescatarle y demás tuvimos un combate contra un boss pero la cosa no acababa ahí porque teníamos que ir a la siguiente zona donde, bueno, no voy a hacer spoiler que siempre me gusta mucho hacer spoiler. Antes de nada voy a curar a la peñita antes de que se me olvide porque igual nos enfrentamos a un boss y mira como tengo aquí varios por ejemplo, así que... Bueno y todavía no puedo descansar en ninguna zona, así que voy a tener que tirar de kebabs que para esto los comprábamos siempre. Así que vamos a, yo creo que usar los pequeños, ya sabéis que los kebabs curan por porcentaje, por ejemplo el 6 kebabs pequeño cura un 20%, o sea que al final del juego si tenemos 5000 de vida pues nos va a curar el 20%, igual que ahora si tenemos 500 de vida nos va a curar el 20%. Así que bueno, de todas formas prefiero utilizar los pequeños y guardar los más grandes para el final. Lo malo es que vamos a gastar un montón, pero bueno, sobre todo en curar a Akibari. Pero bueno, merece la pena porque vamos a tener algún combate difícil ahora, es que tampoco quiero decir mucho, pero sí, es que nos vamos a enfrentar a un boss directamente. Después del boss del capítulo anterior, otro boss pegadísimo y vamos a gastar un montón de kebabs. Vale, yo creo que así Kalas está bien, Gibari también, vamos a ver el resto cómo van. Ya solo me quedan medianos, he gastado todos los pequeños, creo. Sí, he gastado todos los pequeños. Bueno, pues tenemos bastantes medianos también. Uno para Sela, que se pone casi a tope y yo creo que lo vamos a dejar así. Vale, antes de nada, está, recordad que en el capítulo anterior tuvimos que combatir con el boss. Vamos con Liyud puesto ahí obligatoriamente porque se une y no nos deja cambiarlo ni nada. Es un poco la presentación de Liyud como parte de nuestro equipo, por eso nos obligan a utilizarlo. Pero a mí no me mola el personaje. Aparte, no tengo Magnus para modificar su mazo, así que lo vamos a cambiar. Y ahora es cuando, como en todos los capítulos, porque lo grabo de Igos a peras, tengo que recordar los putos controles. Vale, personajes, combatientes, vale, y ahora es cuando puedo. No, en formación. Vale, y ahora es cuando puedo coger a este y cambiarle. Vale, vamos a combatir con... Lo malo es que Liyud está nivel 11 clase 3. Está más alto que mis... Que el resto de mi equipo, pero creo que lo voy a dejar así porque los demás tienen el... El mazo más... O sea, más personalizado por mí, mientras que el de Liyud está como este. Vale, antes de nada también tenía que meter alguna curación más, creo. Porque creo que se me habían podrido bastante todas las leches, las uvas y los bambús y demás. Se me habían transformado en otras cosas. Lo malo es que parece que no tengo nada en el inventario. Vale, a que le fue bien. Vamos a ir así directamente. Y vamos a ir a petarnos un poquito al probable boss que haya por aquí, que ya os he dicho que hay boss. Un segundito, gente, porque tengo aquí... Me acabo de dar cuenta que tengo la... La, 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 la... Esta de... Aquí. El marco de la webcam. Y hoy... Que se me recuerda que hoy no estoy poniendo la webcam. No estoy poniendo la webcam básicamente por los problemas de iluminación que estoy teniendo... En los últimos capítulos y demás que me hacen que... Que se vea horrible. Así que... En este capítulo no voy a poner la webcam ni eso que os ahorráis porque os ahorráis ver mi puta cara. Eh... Vale. Sela, me estaba preguntando sobre ese colgante que llevas. ¿No te lo quitaron cuando te atraparon? Vais a ver lo que hizo. Bueno, Giacomo creyó que me lo había quitado en la mansión del Lord Rodolfo. Pero ya me adelanté. El que me quitó era una réplica. Lo hice solo en caso. A la vez que me quedé la ciudad imperial. Nunca se sabe, ¿no crees? Excelente, Sela. Aunque me cuesta creer que no se diera cuenta. Vais a ver por qué no se dio cuenta. Y esto si lo recordáis para... Para dentro de 50 capítulos diréis... Anda, coño. Ahora todo encaja. Lo que va a decir ahora. Lo que seguramente diga. Que lo estoy diciendo en memoria. Giacomo no es tan tonto como parece. Ya me entiendes. Le pedí a una maga... Recordadlo. Que hiciera un hechizo para que nadie los distinguiera. Así que es imposible diferenciarlos. Al menos no es nada fácil. Seguro que Geldoblain y Giacomo estarán furiosos en este momento. Ahora que lo dices, tiene gracia. Anda, que te follen calas. Qué mal me cae el cabrón. Bien, pues entonces busquemos la gruta de los vientos y veamos qué está ocurriendo. Y es a donde vamos a ir ahora mismo. Pasamos del palacio de Elnaz a la gruta de los vientos. Y vais a ver que no hay mucho que hacer en la gruta de los vientos. Es como si fuera la zona final del bosque del principio. No me acuerdo ya cómo se llamaba. Del bosque de la luna en pena, ¿era? Básicamente donde nos encontramos el primer Edmagnus. Así que bueno. Es aquí. ¿Veis algo, chicos? Empieza a brillar el colgante. Me encanta el... ¿Se llama Sprite? Me encanta la imagen de Seda aquí. Y la host. La host de Moto y Sakuraba. ¡Buah! Moto y Sakuraba, que es el mismo que hizo la host de la saga Soulsborne. Creo que no entera porque Yuka Kitamura me parece que hizo The Souls 3. Vamos, Moto y Sakuraba, puto genio. Todos los juegos en los que participa Sakuraba haciendo la host son joyas. Por ejemplo, en la saga también participa, me parece, en los Dragon Quest. No, en los Tales of Sin... En los Tales of... Ya voy a decir Sinfonia. Pero bueno, vamos a centrarnos en el juego que ya estoy empezando a... Vamos a ver al gilipollas este que nos dice que tiene... Unas tetas muy raras. Vale. También parece que le va el sado porque... O sea, lleva una puta máscara. Le va el sado furro porque... Se ha disfrazado como de pájaro chungo. Se ata unas cuerdas a las tetas en plan... Sí. Y lleva una máscara. O sea... Espíritu sado furro. Prepárate, joven alma... Joder, es que no me lo puedo tomar en serio. Una vez despertado el poder del dios muerto mucho tiempo atrás, no se puede volver a sellar. ¿Qué a ti te refieres? Porque he estado sin vestido así. Lo sabes muy bien. Tu sufrimiento llevará al mundo a un abismo de duelo y desesperación. Y aún así, no cejas en tu empeño. No podemos dejar que Geldoblain le ponga las manos encima a ese Magnus brillante. Entonces, hacedme pinches cosas furro... ¿Furras? ¿Cómo se dice? En combate y reclamadlo como vuestro. Dios, no me puedo tomar esto pues en serio. No tenemos nada personal contra ti. Yo sí. Pero aceptamos el trato. No hay tiempo para recatear. Let's do it. Pues let's do it. Es el espíritu de los vientos. O sea que ya os estáis imaginando su debilidad al Kronos. Su fortaleza al viento. Y el resto de fortalezas y debilidades como en cada boss. Os voy a dejar... Supongo que en la parte derecha o en la parte izquierda de la pantalla. Todos los datos del boss. Para que tengáis la información más completa. De momento lo vamos a pegar con un 7-7. Vamos a completar con 6 y a ver si me toca algún otro 6. No. Pues lo vamos a dejar así. Bueno, le voy a tirar los plátanos. Ya que he cortado el combo. Vamos a tirar un turnito de mierda. Y vamos a continuar a ver si le hacemos un poquito más de daño. 70 lo cual es bastante poco. Y se me está jodiendo un poco el sonido pero bueno. Habéis visto la resistencia que tiene al viento, ¿no? Es normal ya que es el puto espíritu de los vientos. Así que la onda de energía que creo que era de tipo viento la vamos a dejar... O sea, la vamos a descartar. Átomo de viento. El ataque especial de este espíritu protector. Bueno, protector no es. O sí. No sé. Espíritu del manantial. Creo que se llama. Vale, ni puta idea. Estoy en las nubes ahora mismo. Me ha quitado 190 a cada si solo le queda 225. O sea que estoy bastante jodido. Al final me iba a hacer falta equiparme todas esas curaciones pero no tenía para poner. Así que espero que... Debía haberle quitado del mazo a Liuz las que tiene para meterlas en el equipo o meter al propio Liuz en el equipo. Porque lo que había dicho, estas uvas las tengo podridas y además las curaciones se me están empezando a pudrir y no las estoy renovando. Así que como se alargue mucho el combate quizá puedo tener problemas. Pero bueno. Vamos a meterle unas dobles parejas. Más 13%, 108. Ahí veis como el daño de agua no le... O sea, hace daño normal. Pero bueno, todas las estadísticas y demás. Todas las... Las cosillas que tiene el boss ya las he dejado por aquí con... Con la típica fotito que pongo. Así que ya lo conocéis al 100%. Escalera de 678 de 3 más 28% 111. Estoy haciendo daños un poquito bajos pero bueno. Todavía no estoy consiguiendo ningún polvo venenoso. Espero que no... Vale, se la envenenada. Que puta va. De todas formas con Gibari tengo varios antídotos. Así que... Tendré que esperar a que me toquen ya un turno de curación. No estoy teniendo tampoco demasiada buena suerte con el RNG aquí. Pero bueno, 127. Y vamos a seguir dañando un poquito al gilipollas este. Dos, cuatro... Vale, vamos a acabar con el finisher. Pero no estoy haciendo buenos combos. No me está saliendo buenas manos. A ver, Crystal Shot. 111 de daño. Menos 80% de daño de viento. Sela recibe daño. Así que es el turno de Sela. Uno, dos, tres... Cuatro. Y si tuviera... Más rango le podría hacer el cinco. Así que escalera de cuatro. Con la mayoría magnus de nivel dos. Así que le va a meter bastante pupita. Más 45%, 223. Un daño que no está nada mal. Y turno defensivo. Armadura de hielo. Vamos a combiarlo con dos, tres, cuatro. Ya que me lo está pegando a Calas. Y a Calas antes le he metido 190. Así que no quiero que me meta mucho más daño. De hecho, me he defendido con... Me ha quitado el físico 129. Y me había defendido con una escalera. Me ha quitado 115. Gracias al menos 21%. Pero vamos, que Calas como se coma otro de 190. Está muerto. Solo le quedan 110 de vida. Voy a... Aunque solo tenga una curación. Le voy a meter esta leche. Y lo vamos a dejar así. Puede ser... Perder un poquito el turno. Pero es que necesito esa curación 100%. Para aguantar el siguiente turno. Por si me vuelve a pegar ahí. Vale, mazo brickeado por aquí. Por parte de Givari. Eso va a ser una putada. Porque tengo que acabar con el boss lo más rápido posible. Vale, y turno es ahora. 5, 5. Grito de agua. 5. Y no me toca otro 5. Creo que lo voy a dejar así. Para el siguiente turno tengo miel. Pero... Gastar un turno para curar solo 80 de vida. Me parece un poco un desperdicio. 92 de daño. Vale, turno defensivo. 3. Ah, mierda. Eran polvo venenosos. Ya iba yo a hacer... Hacer combo defensivo ahí. Givari también envenenado. Vale, vamos a hacer aquí un 3, 3, 8, 8. Que me lo han puesto a huevo. No me va a quitar mucho porque son magnus muy malos. Muy básicos. Pero bueno. Al menos son unas dobles parejas. Así que el poco daño que hagamos lo vamos a... De hecho, joder. No ha sido un daño tan malo. 151. Con ese más 13% de las dobles parejas. Y turno de Givari. A ver si consigo desbriquear un poco su mazo. 1, 1. Vamos a hacer 3 y el 7. Vale, con este Finisher de nivel 1. Y quitamos un 129 de daño. No está del todo mal, pero bueno. Vale, turno de Sela. Vamos a hacer Cronos. Cronos. Ah, putada. Pues Cronos, Cronos, Luz, Luz. Supongo. Bueno, el nivel 2 mejor. Y yo creo que le queda bastante poquito al boss. No creo que lo mate ahora, pero en 2 o 3 ataques más podría caer. Si le sigo quitando más de 150 por turno. Ahora seguro que se viene ataque gordo por parte del boss. Así que me voy a defender porque seguro que pega todo el combo. Lo malo es que... Vale, no voy a quitar nada más. Eso es. Ha pegado todo el combo con el átomo de viento. Me va a quitar unos 200 prácticamente. 142. Bueno, no está mal. Todavía no tengo a ninguno en la zona de peligro, pero tengo a la mayoría del equipo muy, muy, muy debilitado. Así que bueno, vamos a meter esta Blue Storm. No le va a quitar nada porque tiene menos 80% de... Con su resistencia al viento y demás. Pero bueno, supongo que añadir algo de daño siempre está bien. 111. Vale, ahora esto debería ser turno defensivo ya que no puedo hacer nada más. Y va a ser para curarle el veneno a Sela. De paso, aumentarla el ataque. Y poquito más. Ya que Gibari tiene bastante vida todavía, vamos a proteger un poquito a Sela. Debería haber descartado también algún Magnus de esos que nos sobran porque ahora tengo la mano bastante briqueada. Pero bueno, vamos a pegar un... Dos... Tres... Cuatro... Mejor de cortar el combo y lo voy a cortar, de hecho. Porque luego tengo... Lo malo es que tengo fuego o agua. Y eso se... Bueno. 114. Y como había calculado, le queda bastante poquito al boss. Vamos a hacer una defensa 3, 4, 5, 6. Vale, no hace mucho combo. Átomo de viento directamente. Yo me defiendo con Kronos y me defiendo con una escalera de dos. Así que me quita muy, muy, muy poquito. Buenas defensas en este turno. Y el boss está tocadísimo, así que hace dos turnos de ataque. Vamos a quitar la tromba de fuego. Oh, qué putada. No había visto que no tenía más mazo, así que el siguiente turno es Sela. Venga, vale asesino. Vamos a ver cuánto nos quita. Va a dejar a Sela muy, muy, muy debilitada. Y Sela tiene que barajar el mazo en su siguiente turno. Sela con 84 de vida. Vamos a hacer un 5, 1, 2, 7. Venga, vale. Karas también con el mazo bastante brickeado. Tiene puras defensas para el siguiente turno. Pero bueno, el boss no va a durar mucho más. 100 de daño. Debería durar con el siguiente ataque de Kibari. Si tengo buena mano. Debería caer fácilmente. Vamos a hacer un 3. 6, 6. Va, no puedo combiarlo bien, pero bueno. Juraría que va a caer en este turno. Igual le queda otro turno más. Le queda otro turno más. Sela baraja el mazo. Y turno defensivo. Nos ataca Kibari, lo cual me conviene bastante. Porque es el que más vida tenía. Átomo de viento. Me va a quitar como unos 200, pero... Un poquito menos, pero me da bastante igual. Me ha quitado de hecho 115. Bastante poco. Y este es el turno en el que cae el boss. Vamos a hacer un 4, 6. Y no puedo hacer mucho más. Así que 55 de daño. Pero ahora le toca a Kibari que tiene que barajar el mazo. Igual se la muere si sigo alargando esto. 7, 8. No me queda otra que hacer. Hay que romper el combo, pero bueno. Y cae el boss en... Justo ahora. Perfecto, de puta madre. Ha costado un poquito, pero yo creo que ha estado bastante controlado el combate. Bueno, en realidad no ha costado mucho. Lo único que la falta de curaciones ha hecho que... Que tuviéramos medio peligro ahí. Y vemos el siguiente, el Magnus. Este Magnus brillante. ¿Esto era lo que estábamos buscando? Contemplad la maldición de Malpersia. No lo coge Kibari y parece que tiene miedo después de lo que pasó con Kalas. Ah, bueno, si Kibari no estaba. Estoy yo gilipollas. Pero bueno. Parece que a Liuz le intriga. Y Liuz lo va a tomar. Es un puto gigante el Magnus. Es más grande que su puta cabeza. Oh. Se va a derrumbar el lugar. Más adelante podréis, si os habéis pasado el juego, buscar una interpretación a esa escena. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Estas ramas. Ramas secas todavía se consenso en la francia. No sé en qué evolucionan estas ramas ahora mismo. Y necesito fotos. Porque necesito pasta. Me voy a quedar las ramas. Pero me gustaría pillar la pasta. Vale, tenemos la planta de coral esta. Que creo que es el ítem para subir de clase a... A será no es. Es un ítem para subir de clase a 100%. Y el pincel mágico. Vale, tengo que elegir. Voy a elegir las ramas. Pero lo de la foto me jode dejármela. Importante la voz. Escuchad la voz. Siempre lo digo. La puerta a Pi se ha abierto. Y si estáis muy atentos a la voz de... De esta mujer que nos habla. Que parece una narradora. Pero bueno. Podremos descubrir antes de tiempo. Esto es para los que prestan mucha atención en la historia. Ya os lo estoy diciendo yo. Y luego cuando salga. Igual lo pilláis al vuelo. Pero en vuestra primera partida es difícil... Darse cuenta de esto. El mundo está a un paso un poco más cerca de su destrucción. Ninguno escapará. Más importante de lo que parece esto. Pero no está pensado tampoco para que en nuestro primer run sepamos todo lo que pasa. Así que bueno. Brilla una luz misteriosa en una dirección. Y Liuz tiene el Magnus en la mano. Eh, aquí va a Liuz. Liuz reacciona. ¿Recordáis lo que pasó cuando Kalas tuvo el Magnus en sus manos? ¿Os parece que a Liuz le está pasando algo parecido ahora? No, 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 no. Aparte del ejército del imperio. El Magnus que estaba buscando Geldoblain. Oh, era una puta trampa todo. Bueno. ¿Era previsible? Sí. En gran parte es. Al fin y al cabo. Yo qué sé. Te lo puedes creer del imperio, ¿no? Todo esto. Pero bueno, vamos a continuar... ...viendo qué pasa aquí. No es todo tan fácil o tan previsible como... ...como se presupone. Espera, espera tranquilito como un buen chico Volveré a por ti Y como en muchos RPGs Antes que este, parece que los malos Nos utilizan para hacer el trabajo sucio Y conseguir sus objetivos A nuestra costa, esto ha pasado Digamos que es un poco cliché Porque Cualquiera que haya jugado muchos RPG Ve que siempre el malo Es como Suele ir un pasito por delante, suele ser Inteligente, suele ser Pero bueno, vamos a ver que no todo Es tan cliché como se pinta Ahora mismo Vuelve de aquí, con mi puto Magnus Dorado De hecho este juego Aunque bebe de muchos clichés Luego nos engaña Porque hay muchos clichés Que en realidad eran Para hacernos creer que era lo típico Y luego no es lo típico Es una de las cosas que me gusta de este juego Pero bueno Liuz Se ha desmayado Después de entregarle El El Magnus A su compatriota Y bueno Es Liuz un traidor Estaba Liuz bajo algún tipo de control Estaba quizá amenazado Para hacerle caso O es simplemente un puto espía Y nos vamos a deshacer de él ahora Y vamos a continuar nuestro camino sin él Ya veremos Ya veremos Espera Karas ¿No estás preocupado por Liuz? Parece muy desanimado A ver Sela Es una persona que básicamente Acabas de conocer Y que acabas de conocer Y todo parece indicar Que te ha engañado Para traicionarte Lo normal sería No estar preocupado por Liuz Lo normal sería Estar enfadado Con Liuz Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver como está Antes de salir Vale Vamos a hablar con todo el mundo ¿Qué ha pasado en la gruta de los vientos? Siempre he oído decir Que era un lugar prohibido Pero ¿Qué ha pasado ahí dentro? Creo que vamos a tener que Acabar el capítulo Dentro de muy poco Porque no me marca Cuanto tiempo llevamos Pero seguro que llevamos Más o menos media hora Así que vamos a Ver ¿Qué pasa aquí? Y vamos a grabar Estoy preocupado por Liuz Parece muy abatido Aquí la gente parece que Que confía en la buena voluntad de Liuz Y bueno A ver Era un personaje con buena voluntad Pero Yo me pensaría que todo ha sido una actuación Para engañarnos Pero hasta el rey parece que confía en él Vamos a hablar primero con este tío Creo que este joven es del imperio Alguna razón tendrá para estar aquí No me malinterpretéis Los médicos tratamos No juzgamos Que sea del imperio No es relevante para mí Ahí está Al parecer se hallaba Bajo los efectos De una potente forma de hipnosis Ahora vuelve a ser el mismo O sea que no era el mismo Por eso Nos traicionó Aunque Al más mal pensado O sea Alguien como yo Le parecía Le parecería todo demasiado conveniente Como que Nos han colado una vez la trampa Y dicen Oye Puede colar también en la siguiente Vamos a Ponerle el hechizo este Aunque el tío estaba colaborando Y en el siguiente Y en el siguiente magnus También nos lo da Así Pero bueno Vamos a confiar Si aquí la gente confía en Liyud Vamos a confiar también nosotros Aunque huele un poquito mal ¿No? Parece que no sufre los efectos De ningún otro encantamiento O maldición O sea que está libre De todo control externo En cuanto vi al magnus Todo se volvió negro Perdí toda consciencia De mi entorno Que conveniente Para el imperio Claro Mis más sinceras disculpas Todo ha sido culpa mía No seas tan duro contigo mismo Liyud Tú no tienes ninguna culpa Lo hecho de hecho está Si supierais en este punto Lo grave que es Pero bueno Parece que efectivamente El imperio buscaba Ese magnus resplandeciente No jodas Retiraron sus tropas En cuanto tuvieron el magnus O sea que Toda la excusa De que El rey La de Can y su país Estaba planeando Un ataque sorpresa Contra el imperio Que bueno Ya sabíamos que era una excusa Y demás Y toda la ocupación De Celiac Era toda una excusa Como ya sabíamos Para conseguir este En magnus Los que se acaban De dar cuenta Son el rey La de Can y sus compatriotas Majestad Si no es mucho pedir ¿Podríais darnos Más detalles Sobre las leyendas Que hablan de la gruta Y el magnus robado? Aquí se lea Lo que quiere es Saber por donde Tiene que continuar Quiere saber Donde está El siguiente En magnus Para adelantarse Al imperio E ir a por él Tiene información Vamos a ver Que nos tiene que decir El rey La de Can En un tiempo remoto Y olvidado Por casi todos Un grupo de brujos Madignos Dedicó su sabiduría A la creación De cinco magnus Extraordinarios O sea que hay cinco Se dice que en ellos Están sellados Los poderes de Malpersio Dios de la muerte Y la destrucción Se los conoce Como magnus Prohibidos En magnus Los traducen En inglés Entes malditos Que podrían desencadenar El fin del mundo Gracias al poder De Malpersio Más adelante Veremos que estos magnus Me gustaría Spoilearlo Pero uff Los brujos Lucharon larga Y encarnizadamente Con aquellos Que conocemos Como los protectores Que los vamos A conocer también Y una de mis Personajes favoritos Del juego Es un protector Precisamente Quienes resultaron Victoriosos Sin embargo Ni la espada Ni el fuego Pudieron destruir Los magnus Prohibidos Fueron sellados Con magia antigua Y enterrados A gran profundidad Por eso siempre Están en estos Santuarios Y resguardados Por espíritus Protectores Y demás No como nosotros Como el jugador Que es un espíritu Protector Sino espíritus Elementales De estos Que los guardan Ya habéis visto Los dos A los que nos hemos Enfrentado Ese magnus Brillante De la gruta Debe ser Uno de los cinco Eso parece El imperio Ha conseguido Dos de los cinco Magnus Prohibidos Y aquí El jugador Puede pensar Que ya estamos En el mid game Un poquito Que hemos avanzado Mucho en el juego Pero todavía queda Todavía queda mucho Porque dices Dos de cinco Bueno tampoco No queda mucho Pero sí que queda Queda bastante Recordad Bueno yo lo estoy jugando En emulador ahora mismo Ya que mi gamecube Está rota Pero este juego En físico Tiene dos mini DVDs Y todavía estamos En el primer mini DVDs O sea que todavía Todavía queda Estoy segura Estoy segura De que Geldoblame Llegará a cualquier Extremo Con tal de conseguir Los otros tres Pero el imperio No querrá meterse En una guerra Con las otras naciones Bueno Ya le ha declarado La guerra a una Y sometió a la otra Porque A Sadal Sud Porque el líder De Sadal Sud Es Digamos Un Alguien sumiso Alguien que pasa Del conflicto Alguien que Sí, sí Haced lo que queráis Pero yo no quiero Ningún problema Y al Y al que le presentó Al que sí le podía Presentar problemas Directamente le ha declarado La guerra O sea que Eso de que no querrá Meterse en una guerra Con las otras naciones Discrepo duramente Por lo que conocemos Hasta este punto Del juego Pero bueno Si se pasan de la raya Acabarán enfrentándose A una coalición Claro Te puedes enfrentar A una coalición De El imperio Contra el resto De las naciones unidas Salvo Sadal Sud Que ya los conocemos Pero el ejército En imperio Es muy superior Aunque si con Si el ejército De Selia Con nuestra ayuda Ha conseguido rechazar El ataque Al menos Vale Vale que no era Un ataque total Aunque hayan conquistado Todo el puto país Porque su objetivo Era el Ed Magnus Y luego se han retirado Pero Lo hemos conseguido rechazar Aunque Bueno Sobre todo Cuando los planes Del emperador Sean públicos Ciertamente Geldoblame Es muy astuto Por eso Se limita A pequeñas incursiones A traición Para conseguir Los Magnus Prohibidos El rey Ladekan Parece que Si que piensa Un poco Ahora Tiemblo al pensar En el destino De nuestro mundo Si el emperador Llega a conseguir Los cinco Magnus Debemos detenerlo Debemos detenerlo Majestad Si Debemos frustrar Esos planes Diadem Se enfrentará Al imperio En caso necesario Vale Osea Que tenemos Un poderoso aliado Ahora Diadem Y sus caballeros Se enfrentarán Al Al emperador Geldoblame En caso de necesidad Osea Que nuestro Nuestro grupo Acaba de obtener Un aliado Un aliado Bastante poderoso Un Un rey De una de las Cinco naciones Que conforman Este mundo En breve Partiré A Nuenue Que es Otra de las naciones Y nos dice Es muy probable Que el tercer Magnus Prohibido Este sellado Allí Información Muy importante Pero majestad Antes debéis Recuperaros Recordad Que le han metido Dos tiros Creo que fueron Dos en vez de cuatro Dos tiros En el puto pecho Y el pavo Está como si nada Aquí hablando Con nosotros Preocupándose Por Lyud Y tiene Dos putos tiros En todo El puto pecho Pero bueno De ahí Debe prepararse Majestad Vuestro pueblo Se necesita Hay que curar A los heridos Y reconstruir El palacio Recordad Que acaban De sufrir Una puta Batalla De la hostia Dejadnos ir A Sela Y a mí Parece que no se fiera Todavía Décalas Viajaremos A las otras naciones Para localizar Los demás Magnus Prohibidos Tienes mucha razón Muy bien Gibari Parece que el rey Laikhan confía Bastante en Gibari Así como el resto De los habitantes De De ¿Cómo se llamaba esta isla? No me acuerdo Bueno, de la ciudad De Seljak Vamos a decir Aunque Del pueblo Pascaro de Nasir También Confiaba mucho en él Parece que Eso Que tienen mucha confianza Puesta en Gibari Parece que es alguien Importante Y Esto Lo voy a decir No muy convencido Pero Como sabéis Este no es el único juego De Batenkaitos Salió otro Y me parece que De todos los personajes Que vemos aquí Gibari Participaba en ese juego Creo que Es una precuela A los acontecimientos Que pasan en En este Batenkaitos Y Me parece que por eso La gente respeta tanto a Gibari Porque algo haría No he jugado a ese juego Ojalá Le quiero hincar el diente Tío Después de Cuando acabe la serie De Batenkaitos Quizá me meto de lleno A un first run De ese Batenkaitos El Origins Creo que se llama Pero bueno Id a buscar los restantes Magnus prohibidos El acto de luz Que emergió de la gruta Parecía señalar Hacia Nuenue La nación arcoiris O sea Que el propio Magnus Bueno El propio La propia luz Nos indicaba A nuestro destino Dirigidos en primer lugar A Nuenue Y entregad mi carta A la reina Vamos a ir Recomendados Con contacto Mi nave está a vuestra disposición Cuento contigo Gibari O sea Nos otorga una nave Que es lo que tiene Ser coleguilla de un rey Que nos presta su puto barco Para movernos Nos defraudaremos Majestad Naturalmente tú también vienes ¿No Kallas? Y aquí Kallas dirá Sí, sí, sí Bueno Venga No No me hace Ni puta gracia Pero bueno Venga Sí Sí Pues sí Debería Kallas en su línea Aime La que se llevó El Magnus Era una de ellos Se refiere a una Ya sabéis que quiere Vengarse de Giacomo Y Aime Es una de las aliadas De Giacomo Estaba en el comando Que mató a mi abuelo Y a Fi O sea que es un Una de los objetivos Que tiene como O sea Una de las personas Que tiene como objetivo Para su venganza Parece que Giacomo Y Aime También andaban detrás De los Magnus Prohibidos O sea que Parece que La motivación de Kallas Le insta A continuar con el grupo Ya que su Objetivo Y el del grupo Digamos que tienen Un punto en común Él busca a Giacomo Para matarlo Y Giacomo Buscan los en Magnus Que es lo que busca Nuestro grupo Así que digamos que Pueden coexistir En el grupo Ya que sus Sus objetivos Van en la misma dirección Me alegro de que Vengas con nosotros Por cierto Sela No he tenido el placer De conocer tus circunstancias Ya las conoceremos ¿Cómo te has visto Involucrada en todo esto? Recordad Que hasta ahora No sabemos Nada de Sela Simplemente apareció En el bosque Se juntó Con Con Kallas Y no sabemos Nada De Sela No sabemos Absolutamente Nada de Sela Pero bueno Fui a trabajar Al palacio imperial Residencia del emperador Gilderblame Y descubrí Parte de su plan Por casualidad Cogí un colgante Que parecía ser Muy importante Para ellos Y huí a toda prisa Parece que Ya sabemos un poco La motivación de Sela Luego Cuando Cuando ampliemos Un poco El trasfondo de Sela Vamos a Ver Que Todo es más complicado Que esto Interesante Fue una Fortunada casualidad Que estuvieras allí Para retrasar sus planes Si Casualidad Debes Debes de haber pasado Por mucho Tu coraje es admirable Sela Normal porque Digamos que no es Cualquier persona Sela Pero bueno Gracias majestad Debes de estar exhaustos Tomas un bien merecido Descanso antes de partir A Nuenue Pues muchas gracias Rey Ladekan Por tu apoyo Por tu barco Con el que nos vamos a morir Por las islas Y por dejarnos descansar En tu palacio Disculpadme Necesito estar solo Parece que Liud no No está para recibir visitas Ahora Después de lo que ha hecho Vale Vamos a seguir de aquí Y vamos a buscar un punto Para grabar Porque creo que se me ha extendido Infinito El El capítulo Y bueno Nos dice Debes de estar cansado Hemos preparado una estancia Para que podáis descansar De puta madre Y si en esa estancia Tiene una florecilla Para subir de nivel Y descansar Mejor que mejor Pero parece que no Así que vamos a investigar la estancia Aunque no creo que haya nada nuevo Y vamos a salir de aquí En busca del punto Para grabar Porque aquí va a haber Algún que otro Minijuego Esto ya lo investigué Creo Va a haber algún que otro Minijuego De retirar Escombros y demás Y me lo voy a saltar De momento Luego cuando Cuando eso Volveré a este punto Y volveré a Y hablaré con todos Esos y demás Porque me apetece Hacer el minijuego Por las recompensas Pero vamos a hablar Antes con Liu Si se me va a alargar Un montón el capítulo Pero bueno De hecho Mierda Debí haber grabado Vale Creo que voy a hacer Una cosa que no es Muy legal Pero Tengo que cortar El capítulo por aquí Así que voy a hacer Un save state No me gusta hacer Save states Pero Tengo que cortar Ya por aquí Así que a ver A ver A ver Donde Guardar Estado En la ranura 2 Aquí está Yo creo que ya bien hecho Y en la 3 Por si acaso Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Gente Espero que os haya molado Sé que me extiendo mucho Con Pero yo los RPG Los juego así Así que nada Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Dejadme un like Si os ha gustado Suscribíos Si os mola Y queréis más Y nada Ya sabéis que Que si queréis apoyar El canal Desactivad el adblock O podéis Dar una donación Con el link De la descripción Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!